Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien En el día de hoy les voy a estar compartiendo uno de esos videitos que ya tengo demasiado tiempo para compartirles Y es un lo que pedí versus lo que recibí Y también vamos a estar básicamente viendo todo por primera vez juntos Porque solo abrí la caja, no he sacado absolutamente nada de la ropa Tengo muchas cositas de eso que... Oh my god Apenas he ido con esta caja Está súper pesada porque hay bastante bastante ropa Así que sin nada más que decir, ya que los veo con este video Ok mi gente vamos a comenzar Estoy demasiado emocionada porque es que ordené unas cosas demasiado hermosas Que yo sé que ustedes las van a amar al igual que yo Por cierto antes de comenzar a sacar y a ver que es lo que viene aquí Les quiero dejar saber que en la cajita de descripción de este video Van a estar todos los enlaces directos a cada una de las prendas que les voy a estar mostrando Y también van a encontrar un código de descuento para que se ahorren un dinerito en su compra Ok, ahora sí sin nada más que decir, vamos a comenzar Veo unos jeans y les confieso que estos jeans me tienen súper emocionada Y como son jeans voy a agarrar esto que si no me equivoco es un crop top o una blusita le podríamos decir Así que me lo mido y ahorita vengo Voy a comenzar dándoles mi opinión sobre el top Está demasiado hermoso, lo amo con locura Definitivamente se lleva un 10 de 10 Me encanta el color, me encanta el estilo, la tela está perfectamente hecho Así que no tengo nada más que decirles porque definitivamente se merece un 10 de 10 Ok, ahora con los pantalones Mira, me quedan súper flojos y son en talla XS Lo cual se me hace súper extraño porque yo ya había ordenado unos jeans que me gustan muchísimo Y me sorprendieron muchísimo de Chee-In Estos me encanta el color, me encanta el estilo Creo que unos jeans en este color definitivamente no nos tienen que faltar en nuestro clóset Pero no sé qué fue lo que pasó aquí con las tallas porque es en XS Y miren ustedes, o sea, no es un poquito flojo, es mega flojo Es como si fuera una talla M Aunque las caderas les confieso que no se sienten mal Lo siento súper cómodo de lo largo No está mal, pero no para mi gusto porque a mí me gusta que me queden arriba del tobillo Así que le voy a dar 6 de 10 por el simple hecho de la confusión con las tallas Porque es XS Así que no entiendo Continuemos La siguiente prenda que tengo aquí Creo que ya sé qué es lo que es Pero se me hace bastante grande Yo lo esperaba más sencillo Oh wow O sea, esto está súper súper grueso De un material bien sencillo Pero esto está como para irme al polo norte Solo puedo decir Wow Estoy sorprendida Porque en la página A mí me parecía más sencillo Como de una tela más delgada Y también, según yo, iba a ser blanco Pero es un color cremita Como un color hueso Es que estoy así como sin palabras De lo grueso y de lo rico que se siente Definitivamente esta prenda se lleva un 10 de 10 Es en talla XS Oh my God Estoy en serio Sin palabras Me encanta La siguiente prenda que tengo por aquí Oh my goodness Quiero llorar Miren, esta falda yo ya la tenía Pero yo la ordené en talla S Y me quedaba flojita de la cintura Así que yo le tuve que mandar arreglar Entonces esta vez la volví a ordenar Pero en talla XS Yo amé con locura esta falda Cuando la ordené Es más, la ordené en otro color Ok, me la mido para que ustedes la vean Y yo sé que ustedes la van a amar Y esta falda es justamente lo que pedí La amo con locura Me encanta, me encanta Es una belleza El color, el estilo Y saben, algo que me gusta mucho Es talla XS, ¿verdad? Ya les mencioné Pero aquí en la cintura No queda súper ajustada Pero tampoco queda floja Sino que a mí se me hace que queda perfecta Hay un pequeño espacio Para respirar Y no sentirse como una sardina enlatada En lo personal no me gusta Cuando las prendas son hacia la cintura Y quedan súper ajustadas Porque eso no es para nada cómodo Así que esta falda definitivamente Se lleva un 10 de 10 Porque es una belleza La amo Por cierto, este topcito quedando también Lo siguiente que tengo por aquí No estoy segura que es Pero veo mucha, mucha lendejuela Y mucho brillo Creo que es un top Está hermoso Oh my God Mi gente, la calidad de esto Wow Es en talla XS también Está hermoso Wow, wow, wow Estoy sorprendida con la calidad de este crop top Me encanta el estilo Amo todo Un 10 de 10 definitivamente Y algo que les quiero mencionar Es que trae zipper aquí al lado Y también aquí trae como un botoncito Yo ahorita ese botoncito lo tengo desabotonado Pero si no queremos mostrar mucho Bueno, que voy a mostrar, verdad Lo podemos abotonar Y así es como se ve con el botoncito abotonado Como pueden ver Cubre un poquito más Amé, amé con locura ese detalle Porque pues así tenemos la opción, verdad De si queremos mostrar o no queremos mostrar Wow, me encanta como me queda El estilo está bellísimo Tiene... Ah, otra cosita que es bien importante Cuando se trata de prendas que tienen bastante lentejuela Es que la tela que traen por dentro Sea de buena calidad Porque si no la lentejuela a uno le molesta Y con esta, o sea, yo no siento Si yo no me veo en un espejo Yo no siento que traigo lentejuelas Así que si le pudiera dar un 20 Se lo doy Ok, lo vamos a dar 20 de 10 Ok, vamos a continuar Ah, por cierto No hay que se me olvide Este es el otro pantalón que yo ordené en SHEIN Es en talla XS Y así es como me queda Nada que ver con el otro que ordené el día de hoy Este si no me equivoco Es un vestidito hermoso Por cierto, se los advierto Me obsesioné con este color Ok, no veo la talla Pero si no me equivoco Lo ordené en talla XS Y estaba demasiado hermoso Bueno, se miraban las fotos demasiado hermosos Así que vamos a ver cómo me queda Enamoradísima por completo de este vestido Lo amo con locura Les tengo que dejar saber Que SHEIN el día de hoy Me ha sorprendido exagerado Con la calidad de la ropa Súper, súper bien, bien hechita Y una calidad Wow Estoy así Con la boca abierta de verdad Ok Amo como me queda Siento que me queda perfecto Ahorita no traigo nada No traigo brasier No traigo cubrepezones Pero creo que con un brasier O con cubrepezones Lo llenaría más Porque siento que por aquí No lo lleno bien Aunque a pesar de eso Yo me siento bien cómoda con él Lo amo con locura Amo el color Oh my God Me enamoré 10 de 10 definitivamente Ok Vamos a continuar Por aquí ordené unas prendas Que normalmente no suelo ordenar Ok Esto es Yo la digo como una chaqueta Pero es como una Una chaqueta así Oversize Las prendas Oversize Son prendas que quedan Flojas Que no quedan asustaditas Al cuerpo Esta la ordené En talla XS Si no me equivoco Por cierto El vestido aquí Trae la etiqueta Y si es talla XS Así que vamos a ver Como me queda Y así es como queda Esta camisa Oversize Les confieso que Me encanta Me encanta el estilo El color La tela No está así como que Oh my goodness Que gruesa Pero tampoco está Súper delgada Es en talla XS Me encanta La calidad Y todo Así que esta prenda También se lleva Un 10 de 10 Y así como la traigo Puesta el día de hoy Así es como Me hice la idea Cuando la ordené Díganme ustedes ¿Les gusta este estilo? Creo que Para una salida Así súper casual Con unos tenis O con unas botitas Estaría más Que perfecto Lo siguiente Que tenemos por aquí No sé qué es De esto No me acuerdo Oh my gosh Lo que hice fue cerrar No voy a ir a abrirla Vamos a ver ¿Qué es esto? Ay es este conjunto Ok es que yo me lo esperaba Como un color así Y es un color Perla Huesito Más blanquito Está más blanquito De lo que yo me lo esperaba Por cierto Miren este es un conjunto Así veraniego Lo vi Y me encantó No pude decirle que no A pesar de que Estamos En invierno Podríamos decirle Aunque aquí En donde yo vivo Podemos tener Las cuatro estaciones En una sola semana Obviamente No tan caliente Como para ponerse Un conjunto de estos Pero como lo vi Me encantó Y yo dije Ok lo tengo que ordenar Y me encanta Está demasiado Demasiado Hermoso Y se me hace Perfecto Porque ustedes Pueden ver Que los chores Quedan larguitos Y flojitos Pero el top Como es así Bien revelador Se me hace El balance Perfecto La tela Es preciosa Yo amo con locura Este tipo de tela No estoy segura Cómo se llama esta tela Pero es esta tela Que normalmente Se ve para verano Cuando uno va a la playa Me encanta el estilo Del top Lo podemos amarrar Por aquí Para que le de esta forma Así Los chores Quedan perfectos Son de doble tela Por cierto Yo en este momento Pues traigo Ropa interior Color nude Así que No sé Absolutamente ¿Qué me pasó? Casi me hago Con mi propia saliva Ok Lo que les estaba diciendo Es que me encanta Que los chores Traen doble tela Y para mí En mi opinión Así es como Tienen que ser Este tipo De prendas Con doble tela Porque si son Con una sola tela Se ven demasiado Transparente Así que Definitivamente Un 10 de 10 Si no es que Un 20 de 10 Ok Continuemos Esto si se que es Porque desde que la vi Yo dije Oh my goodness Lo amo Ustedes saben Que yo amo Con locura Los vestidos Y ya llevo un tiempo Buscando Este estilo De vestidos Que se pueden usar Con botas Altas Negras Para esta temporada Lo ordené En talla XS Miren Me lo esperaba O me lo espero Porque no me lo he pedido Todavía Algo larguito Pero vamos a ver Oh my god Lo amo Ustedes ya Lo amo Lo amo Me encanta El estilo Miren aquí Trae como un tipo Elástico Pero no es un elástico Incómodo Me encanta Porque hace que la cintura Se marque Y eso es algo Que a mi me encanta Que mi cintura Se marque Ahora De aquí del busto Me queda un poquito Flojo Creo que le voy a tener Que mandar Agarrar aquí O también Ponérmelo con Otro tipo de ropa Interior En eso Traigo un bro Cernudo Así que eso No ayuda Continuemos Este color Este color Mi gente Esta hermosa Miren Demasiado Belli Este color Oh my god Espero que me quede Así de hermosa Miren Definitivamente Un 20 de 10 Mi gente La amo con locura El estilo La calidad Como me queda Está perfecta Es en XS También El color Es una belleza Amo 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 con locura Esta falda 100% recomendada Si ustedes son amantes De las faldas Al igual que yo Wow Es que No encuentro más palabras Para expresar mi amor Por esta falda Es que La amo demasiado Lo siguiente Que tenemos por aquí Es un top Uy 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 Este está hermoso Wow Y se siente La calidad Es en talla XS También Miren Que color Tan lindo Yo la verdad Que no tengo Mucha ropa O no tenía Mucha ropa De estos tonos Pero me han encantado Últimamente Así que Vamos a ver Cómo me queda De verdad Que es una belleza Me encanta El color Ahora Tengo dos problemitas Aquí Las mangas Las siento Muy largas O como que Es mucho Como que Me estar bueno Un poquito Y por aquí La parte del brasier Me queda flojita Ahora La solución Para esto Es súper fácil Porque simplemente Me lo pondría Con un tape De doble pega Para que se quede En su lugar Porque a pesar De que Anto brasier Estraple Con esponja Siempre me queda Flojito Y con las mangas Tal vez Cortarle un poquito También Porque me encanta El estilo De las mangas Solo que Las siento Muy largas Aunque creo Que también Depende En donde yo ponga Estos elásticos Porque trae Dos elásticos Aquí Entonces si Los subo un poquito Pues ya No es mucho Así que Le voy a dar Un 9 de 10 Ok Continuamos Porque tengo Muchísimo Todavía Que mostrarles Esto No Estoy segura Que es Lo que es Son estos Leotardos Esto Oh my god La calidad Se siente Buenísima Es en talla X Este Miren que color Tan bonito Ok Estos Los tardos Ordené Dos Si no me equivoco Me tenían Súper Emocionada No me esperaba Esta calidad Este bodysuit Es más De lo que yo Me esperaba Wow Me encanta El color Me encanta El estilo A excepción Que cuesta Meterse Los amas Me despeiné Toda El maquillaje No sé No sé Pero es de esas prendas Que definitivamente Nos las tenemos Que poner Antes de sernos Enfinado Y el maquillaje Porque si no Todo se echa A perder Ya que como pueden ver El cuello Es bien angostito Pero queda Hermoso Yo en este momento Lo traigo Sin nada Sin brasier Me voy a poner Comprasier Pero me lo saqué Porque me está En lo que me estaba Metiendo la prenda El brasier Se me iba bajando Así que Me lo saqué Pero wow Mi gente Eso está Hermoso Si no fuera Porque cuesta Metérselo Le daría Un 20 de 10 Así que Por el hecho Por eso Le vamos a quitar Un punto De lo contrario Está demasiado hermoso Amo la tela Amo la calidad Amo el estilo Amo el color Amo, amo Absolutamente todo Ok Vamos a continuar Por aquí Tenemos Vamos a intentar Ay Este faldito hermoso Que desde ya 10 Ando buscando estas faldas Pero no las encuentro Y por fin la encontré Y la ordené En tacha XS Miren Estas falditas Que quedan tan lindas Se ven tan elegantes Tan románticas Las amo Así que espero que me quede Si no fuera Porque el bodysuit Se marca un poquito Con esta falda Amaría Amaría con locura Esta outfit La combinación De estos dos colores Me encantó Pero no sé si ustedes Pueden notar en cámara Pero por aquí Se marca Y también por la parte de atrás Así que Lo más adecuado Ustedes saben que yo soy Bien estroita en esto Que no me gusta Que se me marque La ropa interior Entonces lo más adecuado Serían los otros panties Que yo tengo Que no se marcan Absolutamente en nada La amo La amo Así que se lleva Un 20 de 10 también Ok Continuemos Por aquí Viene un top Si no me equivoco Este top Yo ya lo había pedido En blanco Y me gustó mucho Pero originalmente Yo lo quería En este color Y esta vez Por ahí la sé que lo ve Yo dije Ay tiene que ser mío Ya sé cómo me va a quedar Lo voy a amar Me va a encantar Me va a fascinar Y como les mencioné Definitivamente La amé Solo que se me había olvidado Un detalle Es que este top No se puede poner Con ningún tipo de brasier Solamente con cubrepezones En este momento Yo no traigo Absolutamente nada Me siento súper cómoda Y yo no noto Absolutamente nada Es una belleza Me encanta Que es bastante ajustadito De aquí Pero las mangas Son flojitas Y se siente súper cómodo Es en talla XS Si no me equivoco Todo lo que ordené Lo ordené En talla XS Para que se vean Una idea Lo amo El color está bello Me encanta Cómo se ve este color Con mi color de cabello Ok Continuamos Lo siguiente Que tengo por aquí Creo que es un conjunto Así Bastante casualito Si Está súper bonito El color Y todo Ya había ordenado Yo uno similar Solo que los shorts No me convencieron mucho Este es también Tienen talla XS Así que vamos a ver Me gusta el estilo Me gusta el color Solo que hay dos cositas Que no me gustan Una es el elástico Que trae aquí En la cintura Es pequeñito Y viene suelto Así que se lo voy a sacar Definitivamente Por la parte de atrás Le voy a abrir un poquito Y se lo voy a sacar Porque no me agrada Nada Ya que toca bastante Y otra cosita Es que es algo Transparente Aunque la tela Se siente súper rica Y de buena calidad Aún así No sé si ustedes Pueden notar El brasier negro Que traigo por aquí La ropa interior No se me nota Porque es en color nude Pero si fuera otro color O si no fuera De la tela que es Creo que sí Se pudiera ver un poco De lo contrario Está súper lindo Súper cómodo Y amo el estilo Así que le vamos a quitar Dos puntos Entonces le vamos a dar Un 8 de 10 Wow Ok Esta es otra de esas Oversize Que son oversize Es una camisa Pero está bien gruesa Está súper calientita Yo pensé que iba a ser Como la otra La otra está gruesa La tela Pero no tanto Como esta Wow Es en talla XS también Y es más como Una chaqueta Yo pensé que iba a ser Así como una camisa Pero no La tela está Gruesa Y calientita Me gusta mucho El estilo El color Es una belleza Pero Hay un defecto Y por eso Lo vamos a quitar Un punto Por la parte De adentro Se siente Incómodo O sea Como que rosa La piel Y eso Lo hace incómodo Así que tendría Que ponérmelo Con algo Por dentro Yo me lo quería Poner Así como El día de hoy Bueno No con estos Shorts Pero así Con un relé O con un top Pequeñito Unos shorts O unos pantalones Y básicamente Usarlo como Una chaqueta Pero no se va a ser Posible Tal vez Después de lavarlo Si se le quite No sé Pero está Demasiado hermoso Gente Como les digo La calidad Me dejó así Como que Wow Ok Vamos a continuar Por aquí Tenemos un conjunto Así Veraniego Lo vi Y me encantó Así que esperemos Que me quede Como le quedaba La modelo Porque está Súper lindo Miren Qué belleza Definitivamente Es una belleza Se ve Súper cute Así Bien tierno Bien veraniego Por supuesto Me encanta El estilo De la faldita Que es bien así Bien tropical Y a mí me encanta Este estilo Así Ahora Un problema Que no es El conjunto Aunque Si esta parte De aquí Fuera en otro estilo Pues sería Diferente ¿Verdad? Ok Lo que pasa Que es que Yo tengo Brecesito Mi brazo De esta parte Entonces Con este elástico Se siente Un poquitín Incómodo No está mal Y no se mira mal Pero me gustaría Que no trajera Este elástico En este lado Básicamente Así que por eso La vamos a quitar Un punto Ok Pero lo contrario Está demasiado Demasiado hermoso Este conjunto Me gusta Que la tela Es fresca Pero no es Una tela Transparente Así que 100% Recomendado Ok Continuemos Por aquí Ok Creo que Esto sí Sé que es Es un Body suit O un Leotardo Está súper Bonito Solo que En este momento No tengo el brasier Indicado Para este estilo De body suits O leotardos Pero Tengo Una opción Tarán Queda demasiado Hermoso Este body suit Me encanta Lo amo con locura Solo que Yo prefiero Este estilo De body suits Con un brasier Negro Así Sin nada De detalles Un brasier negro Normal Se me hace que se ve Más sexy Aunque yo sé que Varias personas Lo pueden preferir Así como lo traigo El día de hoy Solo que como yo No tengo nada De pechonalidad Mira me veo Súper plana Así que bueno Ya depende de gusto Verdad Pero el body suit Está demasiado Demasiado Hermoso Lo amo Con locura Queda A la perfección Lo ordené En talla XS Así que le damos Un 10 de 10 Se me murió la batería Y no sé Y no sé En qué me quedé Pero estaba sacando Este bustier No sé si este es el nombre Correcto Bustier Por favor Corréjame En español Yo sé que tienen Otro nombre Solo que definitivamente Se me fue De la cabeza Es en talla XS También es un color vino Perfecto para esta temporada Así que vamos a ver Qué tal me queda Qué es esto No me queda flojo Me queda Re flojo Del busto Literal habría que poner Unos cuantos pares De calcetines Para rellenar esto O sea que esto es Para alguien así Flaquito Como yo Porque miren De aquí me queda Perfecto Pero con una Pechonalidad Buena Porque Oh my goodness Es en talla XS por cierto Wow Nunca me había pasado Esto Definitivamente En este momento Me siento Totalmente Nadadora Nada por delante Y bueno Por detrás Hay un poquito ¿Verdad? Que sea palcato Ok Continuamos Porque yo no termino De superar esto Ok Wow Lo que está En esta bolsa Se siente De muy buena calidad Si no me equivoco Es un conjunto Wow Está hermoso Yo necesito Que este conjunto Me quede Es en talla XS Miren Trae una faldita Está por delante Muy bonito El color Y la tela De muy buena calidad Y este es el blazer Es así Para que me llamen Señora Pesci Así que vamos a ver Cómo me queda Les tengo que confesar Que dudé Que este conjunto Me quedaría Pero Oh my god Lo amo Mi gente Está super bonito El color El estilo Me encanta Cómo me queda Solo que con la falda Estoy teniendo Un problemita Miren Trae esta tela Por aquí debajo Y en la parte de atrás Como que Se arruga Y se junta Y se marca No sé si ustedes Lo pueden ver Y eso No me agrada Yo creo que se la voy a quitar Porque además Esta tela Es bastante gruesa Yo pienso que No la necesita O si la necesita Oh my god No yo creo que si la necesita Ok Ahora estoy en duda Yo creo que si la necesita Pero no No me gusta Cómo es que se junta Aquí en la parte de atrás Voy a buscarle la solución Porque definitivamente Ese con mucho Está demasiado bello Se lleva un 10 de 10 Lo amo Lo amo con locura Obviamente No me lo pondría Si tal vez solo para una foto Para Instagram Pero para ya ponérmelo Ponérmelo Usaría un top diferente Pero wow Demasiado hermoso Ok Continuamos Gente Yo sé que Ya llevamos muy rato aquí Pero ya casi terminamos Ok ¿Qué es lo que viene por aquí? Ay Una faldita Está súper linda Es bastante similar A esta Ok Vamos a ver Cómo me queda La amo Me queda Perfecta Esto es lo que yo necesito En mi vida Estas faldas Que amo tanto 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 Pero que me cuesta Tanto Tanto Encontrarlas Porque las otras Que yo tenía Me quedaban bien De la cintura Pero siento que Las nalguitas Me las aplastaban Y esta está perfecta O sea Se ve súper linda Es como que fue hecha Para mi cuerpo Básicamente Oh my god Este fashion haul Ha estado bien emocionante Ok Por aquí tenemos Otra faldita Que la vi Y me enamoré Y también estoy cruzando Deditos De que me quede Porque está hermosa Solo que les cuento Que en la foto Yo me imaginaba Un material Diferente Miren nada más Esta cosita Está demasiado hermosa Pero 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 Siento Que queda Ajustada En la cintura Demasiado Perfecta Podríamos decirlo Porque Si me la puedo subir Al zipper Pero Si como un poquito De más No voy a poder respirar Y miren O sea Si le hago aquí Me saca la lonjita Y todo eso Hay que tener Una cinturita De avispa Para que quede linda Aunque yo pienso Que con un suéter Manga larga Metido por debajo Tal vez se miraría Mejor Pero tengan eso Muy en cuenta De lo contrario Está súper linda El color El estilo La amo Ok Continuamos Mi gente Por aquí Si no me equivoco Este es un top Ok Está lindo Es una belleza Me encanta Que las mangas Me quedan A la perfección Saben que Me gusta mucho También Que trae Esta otra Tela negra Por debajo Si queremos Nos podemos poner brasier Si no No Yo en este momento No tengo brasier Pero si me pondría A ver si me pondría Un straple En negro Pero como pueden ver O sea Si ustedes tienen Un poquito gusto O se sienten cómodas Andando sin brasier No hay problema Tiene un zipper Por la parte de atrás A pesar de que trae Todas estas lentejuelas No se siente para nada Incómodo Así que Un 10 de 10 Es una belleza total Y fíjense que me está gustando Cómo se mira con la falda Probablemente me lo ponga así Ok Continuemos Por aquí Ya les tengo miedo Ya les tengo miedo Yo sé que es lo que es esto Oh my god Oh my god Cruzando deditos Que me quede Miren Está bello Este se ajusta De la parte de atrás Así que me lo mire Yo vengo Amo Amo Con locura O sea A ustedes les gusta Este estilo de top Tienen que comprarse este Porque es que está Perfecto mi gente La calidad El estilo Se ajusta Y en mi opinión Pienso que queda bien En busto pequeño Y en busto grande Porque se ajusta Como pueden ver Yo no ando bien ajustadito Y se me ve demasiado lindo Y también trae esponja En este lado Me encanta la forma de corazón De acá arriba Por cierto Este es uno de los escotes Que supuestamente Nos quedan muy bien A nosotras Que tenemos busto pequeño Oh my god Lo amo La verdad que No me lo esperaba Que fuera tan perfecto Especialmente Después de haberme medido El primero Pero Wow 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 De verdad que Lo amo Con locura Miren Este pantalón Cuando yo lo vi Me encantó Pero lo dudé Después me fui a ver Las fotos De las otras personas Que lo habían comprado Y se les miraba Wow Perfecto Así que me decidí A comprarlo Y también Lo ordené En talla XS Así que vamos a ver Que tal me queda Ok Para empezar Me encanta esta combinación Solo que en la parte de atrás Hay un choque ahí Porque es todo Esto No sé Dónde meterlo Me gusta Pero No lo amo Con locura No sé Como que No me convence Al 100 En este momento Por ser Una primera impresión Pero le voy a dar Un 9 de 10 Porque está Muy bonito Está de buena calidad Ok Continuemos Que viene por aquí Algo negro Y yo Ustedes saben Que no ordeno Ok Ya me acordé Es este top Que está súper lindo También Ok Este lo ordené En talla XS Es un top Miren Trae las mangas Así bien bonitas Así que vamos a ver Que tal Y así es como queda Esta hermosura Me encanta Definitivamente El día de hoy Chee-in Me ha dejado Boca abierta Sorprendida Con la calidad De la ropa Todo está Súper Súper Bonito Bien hecho Y de muy buena calidad Amo con locura Este top En este momento Yo tengo un Brasier Straple Puesto La tela Es lo suficientemente Buesa Para ponerse Lo sin nada Pero pues como yo Tengo mi busto De chiquitico No me quedaría Muy bien Y pues miren Se ve muy muy bonito Pienso que también Está más adecuado Podríamos decirle Para un busto Mediano O grande Yo como que No lo termino De llenar Pero no se ve mal ¿Me explico? Con el brasier Obviamente Me ayuda Y de la parte de atrás Es sencillo Lo que llama la atención Aquí son Las mangas Que están muy bonitas También Ok mi gente Ya casi terminamos Ya nos falta un poquito ¿Qué es esto? Ay yo creo que es un top Es algo Oh wow 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 Es en talla XS también Sí La calidad está muy buena O sea me lo esperaba Más sencillo Por el tipo de tela Definitivamente Este top Es para cuando Estamos entrando En otoño O cuando Es primavera Porque la tela Está bien gruesa Se siente así Como una tela De sweater Yo me quedé así Como que What Porque me lo esperaba De una tela Más veraniega O de una tela Más delgada Pero estoy sorprendida La calidad está Buenísima Queda hermoso Miren Es súper súper lindo El color obviamente Así que le damos Un 10 de 10 Lo amo Lo amo Ok Por aquí tenemos El último Body suit Es el mismo diseño Que el otro Si no me equivoco Solo que este Por la parte de atrás Pues es Estilo tanga El otro Se puede usar como tanga Pero viene como Más gruesita Así que creo que se puede usar De las dos formas Pero este es Completamente tanga Es un color Demasiado bello Es en talla XS también Así que Vamos a lidiar Para metérmelo Como les mencioné Anteriormente Es exactamente El mismo estilo Que el otro Solo que en diferente color Y también El panty Es diferente Ahora Siento Que me incomoda En la parte de abajo En donde se abrocha No sé si yo me lo abroché mal O qué está pasando Pero con el otro No sentía esto Como pueden ver Es bien Ajustadito al cuerpo Tampoco estoy usando Nada por debajo Porque siento que Todo se marca Yo personalmente Me siento bien Como así Por detrás Es lisito Están demasiado Bellos Bellos Y de muy buena calidad Cosa que Me sorprendió bastante Están Perfectos Así que Les damos Un 10 de 10 Ok Continuamos Ya casi terminamos Nosotros tenemos Dos cositas Más Ok Vámonos Con Este Esto que es Es un vestido Ok Este vestido Me tenía Bien emocionada Así que Vamos a verlo Como queda Me encanta Este estilo de vestidos Porque Nosotras Podemos decidir Qué tan largo O qué tan corto Lo queremos usar Ahorita yo lo ando Lo más corto Que se puede Pero me lo puedo bajar Queda súper largo También Me puede quedar Hasta la rodilla O en medio De las piernas Esto se me hace Bien genial El color El estilo La tela Todo está perfecto Así que este vestido Se lleva un 10 de 10 Lo amo con locura Creo que esta fue La primera prenda Que escogí Porque yo lo vi Y dije Tiene que ser mi ojo Que ando algo Obsesionada Con este color verde No sé Me gusta mucho Me encanta Cómo se ve Con mi tono de piel Y también Con el color De mi cabello Y por supuesto Que vamos a cerrar Este fashion haul Con broche de oro Otro vestido Y es en un color Similar también Ok Este ya es Un maxi vestido Y estoy cruzando De vitus Que me quede También Está demasiado Hermoso Estoy aquí Buscándole La talla Que no la encuentro Ok Es en talla XS Si ya se pudieron Dar cuenta Pues todo lo ordené En talla XS Así que Vamos a ver Cómo me queda Este vestido Definitivamente Cerramos Este fashion haul Con un broche De oro Amé Amé Este vestido Con locura Obviamente Es un vestido Maxi Así que queda Bastante largo Por lo tanto Yo no lo podría usar Sin tacones Me encanta Como me quede De aquí Porque me queda Bien ajustadito En este momento Lo traigo Sin absolutamente nada Y yo me siento Súper cómoda Creo que con unos cubrepezones Lo podríamos usar Porque es Completamente Destapado De la espalda Me gusta Que en la parte De abajo Trae bastante tela Y en la parte De arriba Trae poquita Y obviamente Trae la pierna Por si queremos Sentirnos más sexys Aún El color Está bello También trae Un botoncito Por aquí Yo siento que ya Se me va a desabotonar Porque lo traigo Bastante ajustado Así que se lleva Un 20 de 10 Porque está perfecto Bueno mi gente Yo ya estoy Cansada De estarme quitando Y poniendo ropa Pero la verdad Que estoy bien Bien satisfecha Con todo lo que ordené Bueno ustedes Han visto mi reacción Ustedes han visto Como todo me queda Wow 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 Eso es lo único Que tengo que decir Pequeño recordatorio Todos los enlaces directos De todo lo que les mostré Va a estar aquí abajito En la cajita de descripción Incluyendo un código De descuento Para que se ahorren Un dinerito Si es que les gustó Algo de aquí Por favor Déjenme saber En los comentarios Que fue lo que les gustó más Y también me gustaría Que me dejan saber En los comentarios Si les gusta más Este estilo de videos Hacerlos así Los fashion hauls O si les gusta Como los hacía antes Que yo me medía La ropa aparte Y ya después Solo les mostraba La prenda O si quieren Que echemos El primer vistazo Juntos Y que me mida yo La ropa aquí Con ustedes también Ay Me estoy pasando En el vestido Ok Todo eso Déjenmelo saber Aquí abajito En los comentarios Eso ha sido todo Por el día de hoy Ya saben que si este video Les gustó Y si en general Les gustan todos los fashion hauls Denle manita arriba A este video Suscríbanse al canal Aquí abajito Si todavía no lo han hecho Síganme en mis redes sociales Que por allá estoy Más activa Especialmente en Instagram En todas mis redes sociales Se me encuentran como Bessy Dressy Así que yo por allá Las espero Y también Ayúden a la campanita De notificaciones Si todavía no lo han hecho Y si lo tienen activada Desactivenla Y vuelvanla a activar Porque YouTube anda Medio loco En estos tiempos Ok Ahora sí Yo me despido Mil, mil, mil Gracias por ver Yo les mando Muchos besos Y muchos abrazos Y os veo en el próximo video Bye Chau